Buenas noches, amables oyentes, bienvenidos y bienvenidas al Espacio Milagros desde la Zeta. Hoy es lunes, se inicia la semana, lunes 8 de octubre del año 2018, está el 8 Ñango en la fecha de hoy, doña. Son exactamente las 7.00 y falta una hora para que sean las 8 del día 8 del mes 10 del año 2018. Del 18, pero falta una hora. Falta una hora, cuando venga la hora, ¿qué hacemos? Nos vamos, nos vamos porque a las 8 nos vamos. Recuerda que hoy es el juego en New York, en el Yankee Stadium, de Boston y de los Yankees. Muy difícil que la presión que hagan los Yankees y los dominicanos, porque eso queda en el Alto Manhattan, así que imagínate, Julio. Sí. Julio. Bueno. Bueno. Bolsonaro, suceso. Pero tiene tanta lectura esa, esa victoria de, esa, de Bolsonaro, bueno, esa, esa, va a la segunda vuelta, pero se puede decir que ha sido victorioso. La victoria en la primera vuelta. En la primera vuelta. Falta la definitiva. Pero ha sido. Pero la primera lectura, doña. Sí. Fallaron las encuestas. ¿Allá? Fallaron las encuestas. Todas. Ninguna encuesta le daba cuarenta y pico por ciento. Él venía subiendo. Un punto a Marina Silva, un punto. Y perdió en Minas Gerais, quedó en tercer lugar, Dilma Rousseff. En cuarto. En cuarto. Dilma Rousseff. No, en tercero, con quince. Bueno, tercero. Veinte y veintiuno. Esta mañana era en cuarto. No, pero yo, eso fue lo que yo leí ahorita. Es posible que esté equivocada, pero... No, no, no. Pero por lo pronto, todo el mundo la daba como ganadora. Eso hay que analizarlo. Yo pienso que hay que analizarlo a más profundidad. Yo pienso que la izquierda se ha equivocado en la técnica de hacer campaña. Yo pienso que Lula se tardó demasiado en insistir. Se hizo muchas ilusiones en que él podía ser el candidato presidencial. Pero él fue egoísta, porque él estaba defendiendo su caso y puso por encima de su partido a su caso. Relativo, porque las encuestas lo daban a él con un número muy alto. Pero él, perdona... Él tenía que saber que la... Que él no iba a ser candidato. Que podía que no fuera candidato y tenía que prever una política, porque fue casi sobre el reloj que pasó Haddad. Así, hace muy poco tiempo. De todas maneras... En una situación muy conflictiva. Le voy a hacer... Es una división terrible de... Mucha gente compara a Bolsonaro con Trump en cuanto a que hizo una campaña dándole... Buscando un tipo de voto de frustración de gente que se tenía relegada. Y que, bueno... La gran equivocación de la izquierda en América, en los países donde ha pasado, es que han confundido... No se han dado cuenta que la democracia, la transparencia, había sustituido las ideas... Que ya lo revolucionario era la democracia y la transparencia. La inclusión y la participación. Que no era el control del poder para imponer desde el clientelismo sus fuerzas políticas. Esa es una visión muy personal. La gente está sintiendo que cuando se les roba al Estado... Se les roba a sí mismo. Es que, señores, la información... Aquí en la República Dominicana ya la gente sabe ese tipo de cosas. Y en Brasil, con mucha más razón, es que la informática, la tecnología, la libertad de la comunicación... Ha hecho posible que la gente se forme por encima... Mira que no... Hasta Bolsonaro decía en su presentación, en su discurso... Es un hombre muy rústico. Viene... Pero tiene 20 años como senador. Es un capitán. Pero viene de los gobiernos militares. Sí, era muy tosco. Muy tosco. No quiere... Atacó duramente a las mujeres. Está a favor de la... Pero no en el discurso de ayer. En el discurso de ayer... Ya estoy hablando de la campaña, doña. Sí, no, no, no. Parecía otro. Parecía otro ayer. Ya está cerca del poder. Sí, parecía otro. Está circulando... Está circulando una... La voz con un documental. Pero como hay tantas noticias falsas, ya uno tiene... Tienes... Y Brasil es especialista en eso. Sí. Recuerda que la falsedad de lo que nunca se ha hecho. Pero lo que está circulando en internet, por supuesto, no le estoy dando credibilidad. Estoy diciendo que hay que verificar. Estás informando. Sí. Es como que él dice que ya, que Venezuela hay que invadirla. Y entonces eso es un poco peligroso. Sí. Eso es un poco peligroso. Porque su gran... Su línea es decir que no quieren otra Venezuela. Y sucede que la migración venezolana en esos países de América y Santo Domingo ha hecho muy presente el fracaso del gobierno venezolano. Si alguien no lo creía, la cantidad de venezolanos que uno ve rodando por el mundo prueba que algo anda muy mal. A pesar de que hay gente que sigue defendiendo ese tipo de gobierno. Algo pasa mal. Algo es negativo. Y un problema de la gente que se dice progresista es no querer ver los problemas. Es todavía seguir en aquel bellísimo cuento de Juan Bosch, La Mancha Indeleble, con la cabeza quitada, sin querer pensar, ante hechos que están visibles, que están reales. Igual, Julio, ¿cómo tú vas a decir que la justicia dominicana, cuando te dice, cuando las encuestas ahora que publicó históricos? Porque ahora Galo hizo una cosa interesante, que es publicar históricos. En los históricos aparece la justicia dominicana en los últimos puestos. Entonces, el que no se da cuenta que la justicia hay que reformarla, que hay que volver casi a lo que vivimos en el 90 y pico, hasta la reforma. Que la falta de justicia puede traer convulsiones. Porque Bolsonaro es una convulsión. Pero el que diga que eso hay que dejarlo igual, está totalmente equivocado. Está totalmente equivocado. Ahora, doña, yo siempre le he sostenido que el desastre de la izquierda en Venezuela le iba a costar muchos votos a la izquierda en sentido general. Lo que yo no me imaginaba, nunca me imaginé, es que iba a elegir gente con un pensamiento como Bolsonaro. Pero no es la izquierda, es que la izquierda provoca la extrema derecha, la fortalece, los fracasos. O sea, Bolsonaro no es al contrario. Su gran trabajo es decir que no quiere otra Venezuela. Lo que hace Venezuela es provocar la deliquización. Estoy diciendo que el desastre de Maduro, el desastre como gobierno de Maduro, le está quitando y le va a seguir quitando votos a la izquierda. Déjeme explicarle una cosa. Yo estaba yendo esta mañana, de madrugada, venía del este, y estaba yendo a Caracol. La emisora. La emisora colombiana. Entonces, estaban haciendo un reportaje, precisamente sobre Venezuela, y estaban diciendo que como el peso no tiene valor, el bolívar, le están haciendo carteras y agregándole, o sea, valor agregado. Las clases más altas van a los restaurantes y pagan con navajitas de afeitar, con papel higiénico, con jabón, y los mozos se los reparten. Fíjense el deterioro que ha llegado Venezuela. Increíble. O sea, yo voy a comer un filete y pago con, qué sé yo, cuántas navajitas de afeitar, y cuántos jabones, y cuántos papel higiénico. Sin embargo, estos días fue Maduro a un restaurante famoso de Venezuela. Siempre hubo muy buenos... No, no fue en Venezuela. ¿Cómo? ¿No fue en Venezuela? No fue en Estambul. Fue en Estambul. Sí, pero Maduro sí tiene dinero, doña. Sí. Maduro no tiene escaseces, ni la familia... Pero en Venezuela hay un sector de la sociedad que acumuló durante muchos años riqueza mediante el petróleo. O los que aquí viven parte de esa gente. También vienen aquí parte de los bandidos que se han robado el dinero. Ahí hay una gente en Venezuela, en España, que está siendo perseguida, que yo creo haberla visto aquí. Sí. Por los lados del este. Sí. En alguna población, en alguna ciudad del este, ¿verdad? Bueno, Julio... ¿Usted quiere que hagamos la... La pausa ahora, porque yo tengo un tema que quiero explicarle al país. Y yo le tengo otro también, sobre el cambio climático, lo que asusta el cambio climático. Hacemos la pausa y venimos en breve. Estamos esperando siempre a Osmar Benito. Pero ya me llamó ahora. Hermano, Osmar está haciendo una diligencia y viene... Está terminando un asunto personal. Pobrecito, que es cumplidor con este programa. Sí. Porque, digo pobrecito, porque el esfuerzo que le hace para seguir su compromiso de comunicación con las atribuciones que tiene es un gran esfuerzo. Claro, claro. Que hay que reconocer. No es... Es rico para la gente que es amiga de él y que lo quiere en el campo de la agropecuaria, pero ahí andamos. Sí. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. De regreso, doña Milagros. Julio, algunas veces he conversado aquí con los amigos oyentes y contigo de cómo en una reunión el doctor Leonel Fernández, ya Peña Gómez muy enfermo, le pidió que lo ayudara con la ley de capitalización, que resultó ser a 141.97. Fíjate que fue a las leyes que en el 97 fue un año muy productivo de leyes. En el 96, 97, 24, 97. Porque éramos... ¿En el 98 también? Sí, pero éramos un grupo de legisladores muy activos. ¿No recuerdas la de educación? Brillante. Brillante. Estaba ahí Fernando Alvaro de Bogar, estaba ahí don José Rafael Abinader, al que saludamos siempre, estaba Ginevuligal. Eduardo Estrella. Eduardo Estrella, un grupo realmente... Ramón Albuquerque. Ramón, sí. No, de Agoberto Rodríguez, que había... Bueno, yo te puedo mencionar una cantidad de... Había tres legisladores peledistas, creo que tres o dos. Uno ha perdido... No, era... Había más... En esa solamente había uno, Jaime David Fernández. Del 96 al 2000, ahí era Jaime David. Después fue que entraron el de Martínez de la Romana, otro de la Tomayor o del Seibo. Bueno, pero voy a contarte. Entonces se produjo la ley 141-97. Como yo siempre digo la verdad, yo digo que esa ley preocupaba mucho, le hicimos 96 reformas. Pequeñas reformas tratando de ayudar a que saliera la ley. Pero yo tengo que decir la verdad histórica. Junto a José González Espinoza, que entonces era también senador por Barahona. Y vino con el Acuerdo de Santo Domingo. Nos implicaba mucho con el Acuerdo de Santo Domingo en hacer otra ley, que era la 124-01. La ley que creó el FOMPED. ¿Qué era el FOMPED? El FOMPED era el fondo patrimonial de las empresas estatales que fueron reformadas. Y ese fondo preveía que todas esas acciones, lo que produjeran el beneficio de lo que se había hecho en la Romana, lo que vendía de Molino Dominicano, de varias empresas que se capitalizaron, y de acciones que el dictado se quedaba de esa compañía, inclusive algunas acciones que venían del sector reformado de la electricidad, sus beneficios se convirtieran, primero, en un fondo de desarrollo, y en segundo lugar, en un fondo para terminar las deudas que se tuvieran con los trabajadores de esas industrias reformadas, sobre todo las del sector cañero, las del sector del azúcar, que todavía tuvieron los viejitos, que se desfilan pidiendo suspensiones, porque todos ellos cotizaban en el antiguo sistema de reparto de la seguridad social. Bueno, Julio, se creó ese fondo, ese fondo patrimonial, cuya razón de ser era eso. Por ejemplo, tú podías haber previsto que de ese fondo se pudo haber desarrollado lo que fue el sector que tenía San Luis como ingenio. Todo lo que fue fringamosa y todo lo que por ahí quedó de tierra se podía convertir en riqueza. Ahora mismo nos hemos enterado, todos hemos conocido por la prensa, que el ingenio por venir, el único que quizás le quedó funcionando al Estado, ha dado beneficios. Y ya tú ves cómo el sector azucarero que ha quedado, tanto de la familia Bicín como de la secta romana, han seguido produciendo más beneficios, que han sido compañías que han tenido riqueza y competencia en el sector de productividad. Bueno, pues hoy me sorprende. Hoy me sorprende. El Fomper tenía que ir a fondo de la Presidenta de la República. Había una comisión que nombrar. Y yo he visto que han hecho iglesia. Hubo un candidato, un mal limitador de Fomper, Santiago, que hizo con eso toda la política que quiso. Ahora, yo voy. Hay un artículo publicado por el Diario Libre, lunes 8 de octubre de 2018, en una sección que se llama Carta al Presidente. Entonces, el título se llama El Fomper, Cajachisca. Yo te voy a leer. Y ojalá que de verdad hay dinero que provienen de Jaina, Itavo, la gente de Los Molinos, la gente que tiene que ver... Bueno, la empresa capitalizada. Capitalizada. Bueno, óyeme. En este artículo que escribe Juan Mujica y que publica con mucha responsabilidad el Diario Libre, yo te voy a leer una lista de personas que han recibido instituciones, recursos de El Fomper. Me sorprenden algunos. Julio César Valentín, 120.000. Lucía Medina. ¿120.000 mensuales? No, son... Aparecen en la contabilidad de ellos. Ok. No, el artículo, que no puedo irme más allá de lo que dice este artículo. Yo no leí el artículo y lo estoy preguntando. No, no, no. Estaban hablando de sumas que aparecen en la contabilidad. 120.000, Julio César Valentín. Lucía Medina, 6 millones. Reynaldo Párez Pérez, 150.000. Aparte del barrilito. Bueno, no sé en qué calidad se lo dieron. No sé. El problema es que eso necesita transparencia. Necesita explicación. Yo lo que estoy pidiendo es transparencia. Es lo que yo y tú y lo que hemos hecho siempre es pedir explicación y transparencia. Yo había oído mencionar que el pomper había ayudado a doña Lucía, pero desconozco esta cantidad de 6 millones de pesos. Él, la primera dama, 500.000, el fondo. La vicepresidenta, 95.000. La vice... Yo creo que son las instituciones. No te lo han hecho personalmente. Hay, déjame decirte, Pablo Ross, 500.000. El Codia, 500.000. No voy a mencionar aquí una alta figura eclesiástica porque no me quiero crear problemas con la iglesia. Pero todo lo que no quiero leer está en el diario libre en la carta del presidente. 120.000 al politécnico Don Bosto. Don Bosto. Quizás eso era para preparar clases y cursos para los trabajadores 3 millones y 3 millones para el politécnico Don Bosto. Y la Asociación de Estudiantes de la Vega 3 millones. Eso hay los fondos. Yo, por ejemplo, mientras vea que no le han pagado la pensioncita a los ancianitos del azúcar del sector cañero. Creo que eran cosas prioritarias. Entonces, es necesario decir que esa que no se puede que hay que hacer transparencia sobre esos fondos. El FOMPER se creó con unos fondos con una misión específica. Con una ley que lo señala. Una ley que lo señala. Si no se está cumpliendo la ley una violación a la ley. Una ley. Vamos a hablar claro. Una ley que es 12401 que me conozco y que me sé y que junto con Consuelo de Padre una vez firmamos un artículo desde aquí diciendo que debía servir para pagar los fondos de los cañeros. Dicen que a los papeles no están bien pero quien votó los papeles fue el mismo estado que no los ha cuidado. Entonces, yo quiero decir que me sorprenda. A mí me parece al presidente una vez preguntaba ¿qué corrupción? Esto yo no sé si es corrupción o no porque se hay transparencia y se explica porque es muy posible que sean dinero que lo haya aplicado toda esta gente para resolver asuntos pendientes de los trabajadores que quedaron desprotegidos por la capitalización de las empresas del estado. Es muy imposible que se sea la explicación pero yo la necesito uno necesita que se transparente el uso de estos fondos porque se creó se creó con ese objetivo y es mi obligación pedir siempre sobre todo de leyes en las que yo estuve implicada hay que pedir para qué se están usando esos fondos porque no era una caja chica era una caja de fondos para ir directamente al desarrollo y hay que explicar por qué aparece el consignado a personas instituciones al menos que no sean para trabajo específico en esa área de la parte a que está referida en el espíritu de la ley es lo que yo quería contarte en el día de hoy vamos a hacer la pausa y a la vuelta yo quiero hablar un poco del cambio climático cómo no bueno ya estamos de regreso doña viene un huracán rarísimo viene del norte se mueve no diga que viene porque que viene quiere decir que viene para acá viene bajando doña los huracanes vienen de sur de África y vienen subiendo si vienen por las islas de allá abajo y suben para arriba este fue al revés este se formó arriba y viene bajando entonces está amenazando con pegarle fuertemente a la florida antes era una depresión tropical se llama Michael era una depresión tropical pero ya es huracán categoría 1 y se supone va a tocar la trayectoria que lleva es Tallahassee que está en el norte de la florida Georgia pero hoy sale un reportaje un reportaje no un estudio que hicieron 91 científicos de más de 40 países y estudiaron analizaron 6 mil documentos científicos sobre el cambio climático que revela eso que el caso es muchísimo más grave de lo que parece de lo que hasta ahora se conocía y que tan grave o mejor dicho tan cerca como el 2040 es decir en 20 años si no se corrige ahora hoy va a haber problemas problemas serios porque se supone que va al 2040 va a ser 2.7 grados más caliente que ahora es mucho Toña 0.5 ha durado años es catastrófico yo le voy a decir porque tiene el el estudio te revela eso no no la publicación de New York Times viene acompañada de una aplicación yo le voy a contar ahora se pueden desaparecer los corales que sirven de muro de contención los gases efectos el el editorial el editorial del New York Times es sobre los dañinos ojos del carbón los dañinos del carbón ahora usted quiere ver usted quiere saber qué tan grave es mire eso tiene una tiene una un el artículo tiene una parte no es muy difícil que lo veamos señal lo gráfico usted le dice le dice dónde usted nació cuál es su ciudad y en qué año usted nació sí para que usted vea la diferencia en 1957 la ciudad de Santo Domingo tuvo 66 días con una temperatura por encima de los 32 grados 32 grados celsius sí 32 grados 66 y ahora hoy tiene 144 días o sea se cuatriplicó en 60 años en 58 años 144 es una realidad y qué está pasando no si cinco veces no cuatro veces qué está pasando con los gobernantes con estos gobernantes de extrema derecha que les parece muy gracioso les parece muy atractivo decir que eso es una falacia no se dan cuenta que es una realidad y por ejemplo Bolsonaro me da trabajo decir ese nombre ha dicho que va a seguir los pasos de Donald Trump y está pensando retirarse de los acuerdos de París y Brasil es el pulmón más grande de América del mundo del mundo entonces ahí tenemos el cambio climático es una realidad y esa la izquierda tiene que reinventarse yo pienso que eso que eso es la defensa del medio ambiente es una cosa la defensa de la vida la defensa del ser humano el humanismo pasa por ahí obligatoriamente usted no puede querer cambiar el mundo deteriorando y venciendo el ser humano aplastando al ser humano usted tiene que tener ideas políticas que enaltezcan que mejoren la condición de vida del ser humano entonces cuando usted no tiene eso como meta usted se puede poner el apellido que usted quiera progresista de izquierda lo que usted quiera pero usted es simplemente un inconsciente una persona que no merece la confianza ni de su pueblo ni siquiera de su familia ni de su comunidad mucho menos mire ese este 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 informe que presentó las Naciones Unidas lo puso y seguramente mañana será muy comentado por la prensa la prensa escrita describe un mundo totalmente inundado con escasez de comida y con muchos fuegos forestales óigase bien doña fuegos forestales dice ese trabajo que las emisiones de gases invernaderos de continuar en el ritmo que llevan hoy en día en el año 2040 van a ser que la temperatura suba 2.7 y que la temperatura suba 2.7 significa una inundación el deshielo el deshielo de las ciudades costeras entonces hacen la advertencia no es mañana es hoy es ahora sería interesante ojalá nos estuviera yendo y aquí estamos discutiendo si una si una terminal de vehículos crea o no contaminación depende de la belleza que es el parque del este y lo que son la belleza ecológica que son los tres ojos ojalá nos estuviera oyendo Osiris de León y ojalá esta noche en el gobierno de la noche ampliara sobre sobre el tema oiga lo que dice mándale a Osiris el que lo tiene totalmente actualizado y mira estaba lo vi hablando muy preocupado por el tipo de de terremoto que sufrió Haití porque cruzó estuvo en Cuba estuvo o sea atravesó la corteza de todas las islas de las Antillas mire dice este estudio que los daños que pueden ser provocados por este cambio climático pueden llegar a costar 54 trillones de dólares o sea 54 con 12 cero de dólares ellos dicen que técnicamente es posible rápidamente conseguir ese cambio que es lo que una parte de la sociedad quiere el problema la decisión política ellos no ven que los políticos porque es muy atractivo para Donald Trump es decir saquen el el petróleo de esquisto no importa que se rompa todo saquen petróleo de la costa del mar no importa que se dañen los países eso no importa produce produce dinero a corto plazo el problema es a largo plazo y lo que está diciendo este trabajo es que ya no es a largo plazo ya es ya que ya es presente ya es ya por eso yo siempre dije que yo no yo creía entendía que el primer mundo siempre se iba a poner a la construcción de Punta Catalina y la verdad que estuvo fuera de tiempo fuera de tiempo hasta eso le pasó a Punta Catalina hasta eso le pasó a Punta Catalina bueno esas fueron sus dificultades financieras recuérdate que el el fondo este norteamericano de préstamo le hizo sin ban no fue sin ban o algo parecido cuando Obama prohibió el financiamiento de las plantas de carbón era parte de tenía un financiamiento norteamericano no solamente le hizo daño al asunto el problema del lava yato que que perdió el bandese tuvo que renunciar al financiamiento de Punta Catalina que había conseguido el presidente Medina el presidente Lula y la presidenta José se perdió sino también el cambio climático fue un detonante para después continuar con otros bancos buscando fondos para esa ese financiamiento y nosotros entonces perdimos el dinero que nos habíamos economizado con la baja del petróleo en financiar a Punta Catalina en vez de financiar las 80 o 60 presas que hacen falta en este país para garantizarnos el agua que es fundamental para la producción para el desarrollo y para la alimentación de un país que aspira a tener 10 millones de turistas visitándolo a propósito de eso que usted está diciendo el petróleo bajó 12 centavos de dólar cerró en relación con a como comenzó no no a como cerró el viernes el viernes sí cerró a 74.22 y el oro que es la contraparte dominicana del petróleo cerró a la baja también 1183.70 dólares la onza Troy porque Julio antes el oro iba parejo con el petróleo como compensación pero es que ahora son los instrumentos financieros los los bonos soberanos los que actúan como 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 es el negocio del cambalache de la de este casino de financiamiento que existe en el mundo hoy en día en mi época de banquero el oro era un refugio para la estabilidad la estabilidad un ya dejado de serlo convulso se iban al al oro ahora el bono soberano porque los estados se están jugando se juegan los estados y se piensa que no van a dejar morirse los estados por no cubrir los fondos de los bonos soberanos está 1183.70 la onza Troy de oro a como está 1183.70 ha bajado bastante está sí bueno no bastante porque nunca hace mucho que no se cotiza por encima de 1300 hace mucho es más alto que la vez que tenía su 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 el récord histórico que fue en los años a finales de los 80 que llegó a venderse en 800 dólares la onza y eso era un escándalo pero 800 dólares la onza en términos reales es mucho 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 más que 1183 he oído comentarios de que hay parte de la ciudadanía del territorio nacional que está teniendo problemas con agua potable no me refiero a las presas que están casi todas llenas en estos días por la lluvia me refiero que parece que en la provincia de Sanchez Ramírez el agua potable está siendo muy escasa bueno el ministro de agricultura y nuestro compañero de los lunes en el programa nos advirtió de que se había reunido con con la gente de la oficina nacional de meteorología y los pronósticos que vienen en los próximos tres años va a haber una sequía que inclusive pero en este momento las presas están llenas pero tenemos que estar preparados hay que comenzar a saber cómo se va a amarrar el agua en estos días había fiesta en San Juan porque el sabanete estaba lleno había fiesta y virola el hoyo de virola el hoyo de virola sí hombre que lo conociste de manera impresionante de manera impresionante tú dijiste cuál es el hoyo de virola aquella cosa el hoyo de virola así fue como me dijeron que se llamaba el hoyo de virola exacto el hoyo de virola era la presa que está en San Juan la que provocó que el agua se desbordara porque no se manejó a tiempo el desagüe la agarró con el huracán George el agua rebosó y partió una montaña que ustedes y yo vimos exactamente en dos y fue lo que provocó la catástrofe de la Mesopotamia bueno Julio creo que hacemos una pausa para seguir cumpliendo con los compromisos y seguimos comenzando adecuadamente ya estamos de regreso con nuestros mire mire doña Milagro me pregunta por los juegos de béisbol y los juegos de béisbol del campeonato son los siguientes en el octavo inning los Dodgers de Los Ángeles le están ganando seis a dos a los Bravos de Atlanta con un cuadrangular de Manny Machado el que el dominicano tercera base que jugaba con Baltimore y a mitad de temporada lo cambiaron a Los Ángeles entonces y los Yankees como están un momentito Houston 11 Cleveland 3 ya eso se acabó el juego que usted quiere saber Boston y Nueva York está en el primero en el primer inning está 0 a 0 yo le voy a le voy a decir está bateando bueno este no es el fuerte de nosotros pero después de nosotros vienen deportes en la celda que son maravillosos los muchachos Luis Severino está está pichando Severino está pichando Severino apenas está empezando el juego es el primer inning mire doña Milaro yo le quería hay un un señor amigo mío muy respetado en este pero hay un hombre muy serio se llama Edgar Barnista él es un especialista en en impuestos quizás el el especialista el el más el más especialista de de los de todos los dominicanos en asuntos impositivos tiene muchas obras escritas y se ha dedicado a eso y en un blog yo lo recibí por correo electrónico él escribió mis impuestos en un día entonces dice prepara el desayuno que compré pagando un 18% del ITE lo cual para cocinarlo se hizo con combustible que paga aranceles e impuestos de importación me visto con ropa que paga ITEVIS y una corbata que pagó impuestos de importación en aduanas para ir al trabajo me monto en mi carro que adquirí luego de pagar un arancel de importación de un 40% un impuesto selectivo al consumo de un 30% un ITEVIS de un 18% un impuesto a la primera placa de un 17% impuesto al CO2 de un 2% y al echarle gasolina pagué impuestos sobre los combustibles fósiles de cerca del 100% de precio de su monto claro tuve que asegurar mi vehículo y por eso pagué un impuesto selectivo a los seguros de un 16% por suerte no voy muy lejos y no pago peaje al llegar a mi oficina tuve que hacer unas llamadas telefónicas y me cobraron un impuesto a las telecomunicaciones de cerca de un 30% no antes de ir al banco a retirar dinero que he ahorrado donde me cobran un impuesto de 0.15% de operaciones bancarias más un 10% sobre los intereses que generen mis ahorros y aunque tenía mucho trabajo tuve que dedicar el día a preparar los formularios de impuestos que tengo que presentar todos los meses tales como 606 607 IT-1 IR-3 IR-17 Anticipo Tesorería de la Seguridad Social Infotet y otros tantos que demuestran lo difícil y complicado de nuestro régimen tributario por fin me dedico a trabajar en mi pequeña compañía de la cual al constituirla tuve que pagar un impuesto de 1% sobre el capital y al pagarme mi salario tiene que retenerme de impuestos un 25% y además de la ganancia de mi compañía tengo que pagar un 27% de impuestos sobre la renta más un 10% de impuestos sobre los dividendos amén del impuesto a los activos con lo que he ahorrado en años de trabajo decido comprarme un apartamento sabiendo que tengo que pagar un impuesto de un 3% de traspaso y luego cada año pagar el 1% de impuesto a la propiedad inmobiliaria y de que al morir mis herederos deberán pagar un impuesto sucesoral de un 3% pero como el médico me recomendó tomar la vida con más calma decido ir a cenar con mis amigos a ver si descanso la mente pero no es así el cigarrillo que fumé y la cerveza que bebí pagan un alto impuesto selectivo pagan un alto impuesto más de un 18% de ITEVS la comida también pagué un 18% de ITEVS y una propina legal de un 10% ya muy cansado llego a mi casa y le digo a mi esposa que necesito unas vacaciones y pienso si voy fuera del país tengo que pagar un 18% de ITEVS sobre los pasajes aéreos y si voy al interior del país un impuesto a las habitaciones de hoteles además de los impuestos sobre los juegos por eso creo que es mejor no tener nada y regalarlo todo pero cuidado hay un impuesto de un 27% a las donaciones doña con todos esos impuestos no está resuelto el problema de la electricidad yo tengo que comprarme una batería y un inversor o una planta yo tengo que tener un tinaco o una cisterna un verjas en tu casa por la seguridad tengo que resolver mi problema porque a pesar de todo ese dinero el estado no me resuelve uno solo no puedo poner mis hijos en la escuela pública porque no funcionan no pero el estado tiene un problema mucho más grande que es que tú tú tienes Julio la la obligación de también ser deudor de los préstamos que se hacen porque al fin y al cabo cuando uno nace ya lo nace con una deuda debajo del brazo que es la deuda externa porque eso tarde que temprano se va a convertir en impuestos a lo mejor ahora no existe pero se va a convertir en impuestos entonces y además en vez de que hagas con todo ese impuesto tú hagas todas esas cosas que hay que hacer necesita tener impuestos dinero para aumentarlo ay mira ese hombre pero miren quien llegó hoy Marcelino cumpliendo Dios mío somos Marbenites Marcelino que honor yo me refería a ese sacrificio tan grande que hace el amigo Marbenite por venir a comunicarse con sus ciudadanos con sus productores y nos vino acompañado de Marcelino yo ya sabía ministro díganos cuéntenos no hablamos más nosotros nos quedamos callados esperando a usted bueno saludos señores saludos buenas noches yo quiero pedir disculpas a ustedes y a los amigos que escuchan amigas que escuchan este programa porque el lunes pasado el lunes pasado no pude venir y eso me dolió en el alma me dolió tanto no poder venir a hablar con ustedes a hablar con los agricultores porque he estado en un proceso en un proceso de reparación de reparación dental de un accidente y entonces el lunes pasado tenía cita y se alargó la cosa y hoy vengo también del dentista hicieron una cirugía en el fin de semana pero ese dentista yo quiero saber su nombre porque compila contra nosotros de lunes a lunes entonces oiga lo que está diciendo una cirugía hicieron una cirugía el jueves y está aquí pero aplaudamos el jueves en la tarde entonces me enviaron a quedarme en la casa con la cabeza inclinada me puse me llevaron cuatro cajas de papeles de agricultura yo pedí me puse a trabajar y comencé a sangrar por la boca entonces tuve que dejar eso y llevarme lo que decía el médico tenía que darme en una posición inclinada con la cabeza un poco inclinada hacia arriba para evitar el sangrado y facilitar que la cicatriz de la cirugía se cerrara ya hoy me quitaron los puntos y estoy en proceso como dice y no está sangrando para nada de franca recuperación tiene la sonrisa esplendorosa entonces ahí aún así averiado con la boca para arriba viniste para acá le decía yo a la chinita Ches llama Julio y dice y dice que voy a llegar voy a llegar aunque sea saludar al final es para que yo no dije que tú estabas en el dentista yo dije que tú estabas en una diligencia personal exacto bueno por eso estaba en el dentista entonces bueno estoy muy contento de estar de regreso aquí la semana pasada no pude venir esta semana pasada fue una semana extraordinaria desde el punto de vista de mi trabajo vi que mencionaron doña milagros eso quiero mencionarlo le agradezco mucho le agradezco mucho al presidente de la república que accedió accedió a que pudiéramos hacer un ejercicio de justicia con los profesionales agropecuarios del país yo quiero señalarle que hicimos un acto en el palacio nacional había más de 700 agrónomos el salón estaba lleno y en este acto en un hecho que es histórico porque es la primera vez que se pensionan 200 agrónomos de un solo tiro agrónomos y veterinarios quiero decir son profesionales del agro 200 agrónomos profesionales agropecuarios del agro y con la condición verdad de que se pensionaron con su seguro médico usted sabe que muchos profesionales que han dado su vida al sector agropecuario han dado su vida a las instituciones públicas del agropecuario aún en condiciones de salud precaria aún ya aquejados por los años aún algunos de ellos con 80 84 años 82 años no querían tomar la pensión porque la ley nuestra de la seguridad social yo pienso que es algo que hay que modificar no prevé que cuando tú estás en un trabajo verdad pero cuando te pensionas pierdes el seguro entonces yo digo pero cuando tú vas a la pensión por razones de de edad o por razones de tiempo en el servicio es cuando tú más necesitas un seguro médico cuando tú estás en esta edad dorada en la edad ya de la tercera edad que va entrando a la cuarta edad es cuando tú más necesitas un seguro médico entonces es más importante que la pensión es más importante que la pensión de hecho eso me decían doña Milagro es que me van a pensionar y nada más con una sola vez que yo tenga que al médico y me internen ya yo no tengo nada se le va la pensión entonces eso fue una de las conquistas que alcanzamos y con esto nosotros hemos cumplido de manera colaborativa con los gremios que congregan a los profesionales agrícolas está la asociación nacional de profesionales agrícolas AMPA que es la más grande está el núcleo de ingenieros agrónomos del CODIA está la asociación dominicana de ingenieros agrónomos está el colegio de médicos veterinarios entonces con todo ello he estado trabajando en un diálogo pero yo también tiene otra consecuencia que también te da oportunidad de renovar de dar un área ha pasado muchos cambios tecnológicos la verdad es doña Milagros que la decisión nuestra ha sido incrementar el parque vamos a decir así el parque humano incrementar la masa humana profesional para el servicio del ministerio de agricultura nosotros llegamos con la decisión de contratar en el primer tramo 150 agrónomos nuevos y en una segunda etapa 150 agrónomos nuevos para llegar a la cifra de 300 nuevos agrónomos y por qué queremos contratar 300 nuevos agrónomos bueno porque pensionamos 200 y necesitamos renovar el equipo profesional de las instituciones del sector agropecuario para incorporar jóvenes recién graduados que son jóvenes que tienen 22 23 25 años de todo el país y la idea es que esos jóvenes ponérselo al lado a ese profesional que ya tiene más experiencia y que está para irse a pensión para que pueda el joven acopiar esas experiencias y el que ya está en proceso de retiro pueda compartir con los jóvenes las vivencias y cómo funciona su experiencia que sirva de aprendizaje pero un joven de 22 años 23 años 25 años es un joven que está dispuesto a irse al campo a irse a una loma a irse a una cañada por ejemplo estamos adquiriendo medio de transporte para todos los agrónomos que tengan las instituciones del estado por ejemplo nosotros vamos a comprar como 265 motocicletas que ya estamos en proceso de licitación vamos a comprar vehículos de cuatro ruedas doble diferencial para los que sean los directivos por ejemplo un encargado de zona debe tener un vehículo de cuatro ruedas ahora los técnicos de cuatro de cuatro ruedas no de cuatro diferenciales de doble diferencial de cuatro ruedas una camioneta porque cuatro ruedas tienen que tener una camioneta una camioneta y los técnicos los agentes de asistencia técnica eso en sus motocicletas potentes que puedan irse por la montaña irse a la loma bajar la cañada pasar todo esto para que puedan llegar a donde está el agricultor y allí donde no haya medio para seguir subiendo bueno pues también tendremos mulos para que vayan y lleguen en mulos a la comunidad más alejada si es necesario para que puedan llevar los conocimientos a esos agricultores con el jefe de los mulos en la Secretaría de Educación para llevar la tarjeta de apoyo a la asistencia escolar había que ir con mulos yo viví la experiencia porque el muro no tenía placa yo 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 viví la experiencia siendo jovencito siendo jovencito viví la experiencia de montarme en mulos con mi padre que era militar era comandante militar en una estación en la frontera y ellos tenían mulos y yo me montaba en la grupa en la zanca se dice en la zanca ahí con mi padre agarrado de su barriga con los bracicos chiquitos para ir con él y él iban a la verdad que bueno yo vine a saludar vine a decirle no voy a alguna gente ha pensado que yo he dejado el programa no yo no voy a dejar el programa de hecho no hemos celebrado ¿qué día hoy? lunes tenemos que celebrar los 8 los 10 años el día 5 5 yo cumplí 10 años 10 años aquí de trabajo con ustedes en este equipo porque hay que organizarlo con invitaciones y todo vamos a hacerlo como para el fin de mes vamos a coger como el día el día 25 usted es la directora el día 25 el lunes que cueste ahí esa semana con los amigos míos mis 10 años aquí trabajando en la zeta compartiendo con ustedes compartiendo con el público y diciéndole lo siguiente a los agricultores celebramos el día del cacao el siguiente mensaje en el tema de los pollos estamos trabajando el tema de los pollos el precio del pollo se ha ido ajustando ya estamos a nivel del costo de producción esperamos que a partir de mañana el precio siga subiendo vaya ajustándose poco a poco porque no queremos que los agricultores pierdan dinero y esta situación que ocurrió fruto de una discusión entre ellos mismos fruto de la planificación que ellos mismos hacen donde el gobierno simplemente pone la mesa ellos se ascienden ellos discuten ellos acuerdan en vista de que se salió un poco del asunto el ministro de agricultura tomó el control ahora esa democracia donde ellos decidían todo hemos tenido que comenzar a administrarla porque uno puede permitir que las cosas fluyan entre ellos los actores porque el gobierno no cría pollos pero si ellos mismos no se ponen de acuerdo si algunos se emocionan mucho lo que pasó fue que de enero a agosto se ganó mucho dinero entonces como se ganó mucho dinero mucha gente que se emocionó y quiso ganar más al querer ganar más entonces se produce esta situación y entonces ante esa situación de que entre ellos mismos nos pusieron de acuerdo entonces el ministro de agricultura tomó el control y ahora en adelante todo tiene que pasar por mis manos ya no es libertad democracia no no ahora todo tiene que pasar por mis manos y en mis manos no va a perecer la agricultura dominicana porque quien les habla le ha dedicado su vida a apoyar a los agricultores de este país y tengo las evidencias porque una cosa es hablar doña Milagro una cosa es tú salir a hablar y una cosa es tú mostrar tu trabajo con los agricultores son 33 años trabajando con ellos 33 años trabajando con todos los agricultores pero no trabajo de prensa no es trabajo de no trabajo en el campo con ellos allá y por eso yo quiero decirle a los agricultores ahora en el momento de terminar tengan fe que aquí hay un compromiso del ministerio de agricultura y de su amigo Osmar Benítez que nunca ha fallado con ustedes de apoyarlos de impulsarlos con el único propósito Julio ¿cuál es? que hemos dicho aquí que ganen papeleta que ganen dinero así que muchas gracias yo tengo que decir algo antes de retirarme creo que sí que lo vas haciendo bien me alegra mucho pero yo le pido disculpas a mis amigos que no me he podido referir a la desaparición de mi amiga queridísima Lidia Minaya que lo haré mañana porque todavía estoy muy afectada por la desaparición de una persona que fue cotidianamente amiga y amiga de mi casa mañana conversaremos sobre eso creo que a lo mejor tendré la fuerza y el ánimo para hacerlo y nosotros la acompañamos solidariamente en ese sentimiento doña Velarde buenas noches